¿Cuántos autos no han aparecido en Rápidos y Furiosos? Desde autos que te encontrabas en la esquina de tu casa, hasta autos exóticos. Por eso he aquí una lista de autos que no han salido en Rápidos y Furiosos, pero que deberían de salir. Ah caray, eso sí me interesa eh. Como ya saben se viene la última entrega de esta saga, Fast X, o Rápidos y Furiosos 10. Bueno, al menos eso nos hace creer Universal. Mientras sigan haciendo dinero con esta saga, o como lo que han hecho con otras sagas, creo que se vendrán algunas más. Gracias, me gusta el dinero. Supuestamente esta entrega estará dividida en dos partes. Por eso en este video te presento autos que deberían de salir antes de que acabe la franquicia de Rápidos y Furiosos. El Saline S7 es un auto que emociona a muchos. Un auto deportivo producido en los Estados Unidos en el año 2000. Que ha aparecido desde videojuegos como en películas, como por ejemplo en Net for Speed. Incluso tiene versiones limitadas como el Saline S7 ML de 1300 caballos de fuerza con motor V8 de 7 litros. Pero en Rápidos y Furiosos pareciera como que no tiene pinta de que fuera para ser este auto. Pero bueno, ellos se lo pierden. Pero seguramente te gustaría verlo en la pantalla grande. Sí, la neta sí, güey. Corvette C8. Este auto que probablemente tomó por sorpresa a varios. Un superdeportivo barato. Entre comillas. Este Corvette de motor central. Sería interesante verlo en las últimas entregas de Rápidos y Furiosos. Seguramente después de la película sería más popular que posiblemente incrementaría sus ventas. Y no sería la primera vez que llene las motores aprovecharía esto. No habría mejor auto para cerrar la franquicia que el primer superdeportivo, el Lamborghini Miura. Diseñado por Marcello Galdini con un motor V12 de 350 caballos de fuerza y 4 litros. Para algunos el Lamborghini Miura es de los autos más hermosos jamás construidos. Un auto de motor central que ha aparecido también en algunas películas como de Italian Job. Aquí tenemos otro Lamborghini. No sería la primera vez que aparecería un Lamborghini. Ya que apareció uno en Rápidos y Furiosos 8. Pero es que a quien se le ocurre llevar un Lamborghini Murciélago a una misión en el hielo. El Lamborghini Veneno es una de las producciones más caras y exóticas de la marca italiana. Sé que vas a decir que este auto ya apareció en la saga. Pero solo apareció por menos de 20 segundos. Prácticamente eso no cuenta. Ya que no le dieron tiempo suficiente en la pantalla para lucirse y disfrutarlo. Incluso probablemente muchos ni lo identificaron. Pero es que este auto es muy especial y creo que sería bueno rendirle honor. La mayoría coincide que este es el mejor sonido de un motor de un auto. Qué mejor que escucharlo en una pantalla grande Naima. Con ese motor de 10 cilindros de 4.8 litros que generan 552 caballos de fuerza y 394 libras-pie de torque. Para los que conocen de autos, es uno de los mejores autos jamás construidos. Está bien. Civic Type R Ver este Civic Type R en la pantalla grande sería como retomar la nostalgia de los primeros Civic que aparecerían en la primera entrega. Dándole la batuta a los Civic de décima y onceava generación. El Civic Type R tal vez no es ese super deportivo como en los puestos antiguos. Pero es un auto que apasiona a muchos. Este Civic genera 306 caballos de fuerza en un motor de 2 litros turbo de 4 cilindros. Dodge Charger 1999 Este es más bien como un capricho mío. Ya que este auto me gusta en sus líneas y tiene mucha personalidad. Y si bien solo es un prototipo, no sería la primera vez que una película sacaría un prototipo en la pantalla grande. En 1986, la película de Roy sacaría el M4S Turbo, una supuesta nueva generación del Dodge Charger de los 80's. Pero por su alto costo de fabricación e investigación, este auto nunca salió a producción. Pero sería interesante ver este Dodge Charger 1999 en la pantalla grande. Ya que sería como un auto exótico. Pero es obvio que no saldría aunque mandaran a hacer réplicas. No seas tan crédulo, McFly. Ford GT Varios autos de Ford han aparecido en Rápidos y Furiosos. Incluso en la 5 apareció el famoso Ford GT. Pero no estaría nada mal que este Ford GT apareciera, aunque solo hiciera acto de presencia. Bugatti Chiron Cuando salió en el 2005 el Bugatti Veyron, y no solo eso, sino era sinónimo de velocidad. Aunque en Rápidos y Furiosos 7 apareció un Bugatti Veyron, no se pudo observar en su máximo esplendor. Ya que solo estaba de fondo. Pero el Bugatti Chiron es el mejor modelo de Bugatti hasta el momento. Más de 1500 caballos de fuerza y una velocidad máxima de más de 480 km por hora. Entonces por lo tanto cuando menos debería aparecer en alguna escena. Ya que la película se llama Rápidos y Furiosos. Por lo tanto no sería una locura ver este auto en la pantalla grande. Por cierto se me olvidó mencionar algún auto espacial por si la trama necesita ir al espacio. En vez de usar ese Pontiac Fiero. Pero dime, ¿qué opinas de estos autos o cuál crees que debía incluir en esta lista o sí o sí debe de ir? Si te gustó el video apóyame con un like y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos.